Ya vimos que ahora vamos a empezar a trabajar con una estructura de datos que nos permite representar un montón de problemas. No sabemos muy bien ahora cómo vamos a usarlo, pero primero necesitamos ver cómo la vamos a implementar y luego los algoritmos que hagamos vamos a trabajar sobre la implementación, o sea, con el grafo ya hecho a través de sus primitivas. Entonces, en primer lugar podemos decir que tenemos cuatro implementaciones, después la última la vamos a desdoblar en más, donde la primera es la representación visual, que en realidad no va a servir a nivel computacional, pero sí nos sirve para poder entender nosotros. O sea, visualmente es bastante útil y la vamos a usar bastante a lo largo de la materia, si bien no es algo que después utilicemos cuando programemos. Una pequeña mención es que vamos a separar las variables de vértices y aristas. Hay una realidad y es que la cantidad de vértices podemos determinarla de alguna manera, podemos decir, ok, son estas, son estas entidades. La cantidad de aristas tiene una cota atada a la cantidad de vértices. En el caso de un dirigido, si cada vértice se conecta con los demás es b por b menos uno, y en el caso de un no dirigido es b por b menos uno dividido dos. En cualquiera de los casos podemos decir que la cantidad de aristas es o de b cuadrado, pero eso solamente tiene sentido en el contexto de un grafo completo o de un grafo muy denso, lo cual ni siquiera suele ser la mayoría de los casos. Ya vimos que dependiendo del problema son cosas que pueden ser completamente independientes casi. Y además justamente algo que define al grafo son los vértices y las aristas, y lo que más define al grafo en sí es cómo son esas aristas, si es dirigido o no dirigido, pesado o no pesado, etc. Entonces, podemos decir que son variables y vamos a tratarlas como dos variables completamente independientes una de la otra. Y muy pocas veces vamos a hacer mención a esta cota que tenemos acá. Entonces, la primera representación que vamos a ver, si ahora programable o realmente representable, es la matriz de incidencia. En esta representación lo que vamos a hacer es tener una matriz, tal como dice el nombre, donde en cada columna tengamos un vértice y en cada fila tengamos una arista. Entonces, para el caso de un grafo no dirigido y no pesado, lo que vamos a hacer es poner un 1 entre los vértices que une dicha arista. Entonces, por ejemplo, para esta arista vamos a poner un 1 para A y un 1 para B. En esta arista vamos a poner un 1 para D y un 1 para F. Para el resto ponemos ceros dentro de la misma fila. Entonces, por ejemplo, para la arista 3, que está acá, ponemos un 1 para B y un 1 para C. Entonces ya sabemos qué vértices están unidos a partir de esto. Ya podemos ver que, por ejemplo, F está unido a D por la arista 6. Luego, si el grafo es dirigido y pesado, después las otras combinaciones se pueden deducir. En este caso, en vez de poner unos, vamos a poner un 3, por el hecho de que el peso sea 3, o el peso que sea. Y por el hecho de ser dirigido, lo que vamos a hacer es poner un menos 3 para A y un 3 para B. O sea, un menos el peso para de dónde sale y un 3, o sea, positivo para el que entra. Eso es completamente arbitrario. Podría ser al revés. Así como también podría ser al revés que el hecho de que hayamos dicho que las columnas eran los vértices y las filas eran las aristas, tranquilamente podría ser al revés. Y no hay mayores problemas. Podría estar traspuesta a esa matriz. No es lo usual, pero tampoco es que esté mal de ninguna forma. Entonces, por ejemplo, para esta arista acá vamos a poner que un menos 5 para B y un 5 para E. Y acá la podemos ver completa. Pueden pausar el video para corroborar que todos estos valores sean correctos. Entonces, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es primero, ¿cuánto cuesta un espacio? ¿Cuánto cuesta agregar un vértice? ¿Cuánto cuesta agregar una arista? Ver si dos vértices son adyacentes. ¿Cuánto nos cuesta obtener dos adyacentes a un vértice? Entonces, les recomiendo pausar el video momentáneamente. Revisar cómo están las implementaciones anteriores y responderse estas preguntas para ver hasta dónde llegan a entender. Obviamente teniendo en cuenta que acá estamos trabajando con dos variables. La cantidad de vértices y la cantidad de aristas. Entonces, revisando un poco lo anterior, vemos que tenemos una matriz que tiene una fila por arista y una columna por vértice. Entonces, la cantidad de espacio que va a gastar es ODB por E. Al mismo tiempo, si yo agrego un vértice o agrego una arista, tengo que rearmar toda esta matriz. Sí o sí, no me queda otra. Entonces, no me queda otra que necesariamente hacer operaciones ODB por E para estos dos casos también. Ver si dos vértices son adyacentes, volviendo para lo anterior, nos obliga a poner sí o sí el... No podemos fijar. Si A y D son adyacentes, podemos fijarnos en la columna de A y la de D y ver si en algún momento, alguna fila, pone como negativo en A y positivo en D. En este caso no pasa. Entonces, vamos a terminar recorriendo todas las aristas. Entonces, esto va a ser ODE. Ahora, obtener todos los adyacentes de un vértice va a ser de vuelta recorrer toda la columna y todo es pasando por cada una de las aristas. Entonces, necesariamente eso va a ser ODE también. Una mención es si esto está implementado como una lista de aristas. Esto es una forma... Porque hasta ahora todas son contras. Es realmente muy mala esta representación. Pero es muy útil cuando no la implemento así o no la uso así. Porque ya vimos además es una matriz que ocupa un montón de espacio innecesariamente porque sabemos que la gran mayoría de las columnas van a estar vacías. Pero si yo lo guardo como listas donde yo digo tengo una lista con tuplas de dónde hacia dónde van las aristas eso va a ahorrar muchísimo en espacio. Específicamente va a ser ODE más C. O en realidad va a ser ODE y bueno, el resto de las cosas van a aparecer. Necesariamente los vértices van a aparecer. Eso nos va a ahorrar muchísimo en espacio. No nos ahorra... También nos ahorra en tiempo cuando querramos agregar una lista y nos podría ahorrar cuando agregamos un vértice. Entonces esto ya se hace mucho más rápido. Ahora, a ver si dos vértices son adyacentes y obtener todos los adyacentes vamos a tener que recorrer toda esa lista. Es bastante molesto esto pero es muy útil para almacenar el grafo. Si yo quiero almacenar un grafo esta forma es bastante útil porque ya tenemos la información ahí concreta de tal vértice se conecta con tal este con tal este ahora con tal así sucesivamente. Entonces es bastante práctico para eso para almacenar un grafo. Bueno, a continuación vemos otra que es matriz de adyacencia. Entonces en este caso vamos a guardar por cada fila y por cada columna vértices. ¿Sí? Y lo que vamos a decir en la posición IJ vamos a guardar si el vértice I se conecta con el vértice J. ¿Sí? Yendo a pared en este caso vamos a poner para la fila A columna B vamos a poner un 1. Como el grafo es no dirigido para fila B columna A también vamos a poner un 1. Para fila E columna D vamos a poner un 1. Para fila D columna E también porque esto es un grafo no dirigido. ¿Sí? Entonces acá se puede ver directamente esta matriz que tiene una particular si la notan esta matriz es simétrica necesariamente porque el grafo es no dirigido. Ahora si el grafo fuera pesado en vez de 1 pondríamos los pesos y en este caso en el caso de que sea dirigido lo que vamos a hacer es en vez de poner en ambos lados solamente vamos a poner el que corresponde. ¿Sí? Porque por ejemplo para la fila A y columna B voy a poner un 3 pero no voy a ponerlo para el opuesto. ¿Sí? Entonces en este caso vamos a poner por ejemplo para la fila D columna E fila D columna E ponemos un 7. Acá vemos de la columna E que de E no sale ninguna arista lo cual es cierto. Al mismo tiempo de la columna esto de la columna A podemos ver que ninguna arista entra a esta esta representación es muy útil y muy muy utilizada especialmente en todo lo que tenga que ver con el análisis matemático que se le hace a grafos. En general se suele considerar que esta es la implementación que se utiliza cuando se hacen análisis matemáticos incluso se analiza un montón de cosas relacionadas con los autovalores y autovectores de esta matriz. Entonces lo siguiente es volvernos a preguntar estas cosas cuánto espacio ocupa y todas las otras preguntas que no se hemos hecho. Recomiendo vuelta pausar el video pensar nuevamente estas preguntas. Entonces en espacio tenemos una matriz de B columnas y B filas esto ocupa o de B cuadrado no hay dudas sobre eso. Por otro lado si quiero agregar un vértice tengo que agregar una fila y una columna tengo que rearmar la matriz no me queda otra que sea O de B cuadrado. Ahora si yo agrego una arista lo único que tengo que ir y hacer es a la fila y columna que corresponda tengo que ir y cambiar el valor que haya por el peso que corresponda o 1 si no hay peso. ¿Sí? En el peor de los casos el grafo es no dirigido y tengo que hacer la recíproca pero no es más que acceder a posiciones de una matriz acceder a una posición de una matriz es O de 1 así que todo esto es O de 1 ver si dos vértices son adyacentes es simplemente acceder a la fila y columna correspondiente todo O de 1 ¿Sí? Y obtener todos los adyacentes de un vértice es simplemente recorrer su fila ¿Sí? Es ver todas sus salidas entonces eso va a ser O de B porque tengo que recorrer toda la fila o sea todas las columnas de esa fila determinada Ok entonces ya esta nos trajo bastantes bastantes ventajas aunque bueno en espacio contra la lista de aristas se queda un poco un poco grande entonces acá claramente nuestro problema es bueno cuánto nos cuesta agregar un vértice y cuánto espacio nos está ocupando entonces la siguiente va a ser una lista de adyacencias que lo que vamos a tener es simplemente una lista ¿Sí? Que a ver voy a tratar de dibujarlo un poco supongamos acá yo tengo tengo directamente una lista supongamos que lo voy a poner como un vector porque incluso en algunos lados la definen como un vector en vez de como listas entonces yo supongamos que tengo acá varias varias listas y en cada una de estas tengo no sé por ejemplo a lo tengo acá si no tiene ningún orden no existe el concepto de de orden en este caso ponemos a e a b supongo que viene acá esto no es una esto es una lista supongamos no lo voy a poner con nodos porque no quiero perder ese tiempo pero f y bueno me quedo voy a poner ac supongamos que esto también es parte de la lista entonces tenemos esta lista supongo que puede ser también un vector no cambien nada el hecho es que voy a tener que seguir recorriendo voy a tener que sí o sí buscar y entonces yo ahora si quiero poner los adyacentes voy a poner por ejemplo no sé acá pongo a a y también ac y también tendríamos que poner a e que también es un h entonces supongamos que esta flecha está bien dibujada entonces lo que vamos a hacer es tener para cada uno de estos elementos vamos a tener quienes son sus adyacentes acá en a también van a aparecer b c y d en esta d van a aparecer b y d en esta ed van a estar a e y f en la df va a estar d y en la dc va a estar a y b y eso es todo lo que importa y en el caso de un grafo dirigido es exactamente lo mismo obviamente no van a estar las recíprocas pero eso es solamente una consecuencia que sea dirigido y por hecho ser pesado podemos además agregarle que tenga la información en vez de guardar solamente ok en este de esta arista sale a acá podríamos además tener un peso guardarnos un valor en este caso no vale la pena porque tenemos que el grafo es no pesado pero podremos agregarle esa información ahí mismo si entonces de vuelta las mismas preguntas recomiendo pausar el video esta especialmente la del espacio no es fácil de ver entonces si uno se fija tiene vamos a tener en total viéndolo de acá acá si o si vamos a ocupar uno por cada vértice y acá vamos por cada arista que tengamos vamos a tener un elemento en cada sublista cada una de estas cada arista de b cada arista de a en total en un grafo no dirigido vamos a contar cada arista dos veces lo cual es una cantidad constante en el caso de un dirigido va a ser una sola vez que contemos cada arista entonces en espacio vamos a tener o de b más e en total cuando sumemos todos los largos de todas las sublistas va a ser o de e porque en el caso de un no dirigido es 2e pero el 2 no lo tenemos en cuenta agregar un vértice acá es o de 1 u o de b si además queremos verificar que no esté repetido entonces tenemos que recorrer la lista o arreglo como fuere agregar una arista en este caso va a ser o de b porque si yo quiero agregar una arista que sale de a hacia b tengo que buscar la lista que le corresponde a y buscarla es o de b en la lista principal ver si dos vértices son adyacentes es o de b por esta misma razón tengo que primero buscar entre todas las listas entre la lista principal por ejemplo en el caso anterior si yo quiero ver si a y d son adyacentes yo tengo que buscar acá la lista de a y luego en esta sublista tengo que buscar a d en este caso como mucho esta lista va a ser de largo d largo b en el peor caso va a ser largo b corta si entonces va a ser este o de b más este o de b va a seguir siendo o de b si y obtener los adyacentes de un vértice es también en el peor de los casos es o de b porque es recorrer toda esa lista de todas formas si es buscar la lista que le corresponde a un vértice y recorrerla para copiarla o simplemente devolverla como fuere entonces acá tenemos que esta representación gana mucho en espacio y agregar un vértice no es el problema que teníamos en la matriz de adyacencia pero a cambio nos está costando muchísimo más agregar una arista y ver si dos vértices son adyacentes esto es medio inevitable que sea o de b en el peor de los casos así que mucho no nos importa entonces lo que vamos a hacer es considerar otras implementaciones o sea la matriz de adyacencia original perdón la lista de adyacencia original trabaja con lista de listas o vectores de vectores en cualquier caso es exactamente lo mismo a fines de que de todas formas tenemos que recorrer las cosas ahora ¿qué pasaría si uso diccionario de listas o diccionario de diccionarios? si esto fuera esto de aquí en vez de ser una lista fuera un diccionario y esto de acá fueran listas o diccionarios acá podríamos usar diccionarios eso también probablemente andaría más rápido pero podemos considerar que estas listas en general van a ser cortas acá depende un poquito de la implementación el problema que querramos resolver si sabemos que nuestro grafo no va a ser muy denso esto tranquilamente podrían ser listas y estamos seguros de que van a ser muy cortas si no lo sabemos o si nuestro problema implica que el grafo sea muy denso ahí conviene que estos sean diccionarios ¿sí? recordemos que los diccionarios ocupan más espacio que una lista si bien no es no sigue siendo ODN sigue siendo más entonces volviendo en espacio esto nos va a ocupar lo mismo nos va a ocupar un poco más pero va a seguir siendo anotación O ODB más C agregar un vértice en este caso va a ser OD1 porque simplemente aunque nos quisiéramos fijar si ya está es preguntarle a un diccionario si algo ya existe lo cual es OD1 agregar una lista también es OD1 porque es fijarnos es encontrar la lista que le corresponde a un vértice es OD1 ahora recorrer la sublista de ese vértice podemos considerarlo despreciable en el peor de los casos si no lo es tranquilamente podríamos usar un diccionario adentro y ya también lo podemos despreciar también y además bueno ver si dos vértices son adyacentes también es OD1 por exactamente la misma razón y obtener todos los adyacentes de un vértice va a ser ODB podemos considerar OD1 si no copiamos la lista pero en general la vamos a copiar así que de todas formas es ir buscar la lista y copiarla conmigo